¿Qué onda gente del Taco Geek? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión les daré mi review sobre la película Lego Movie 2, The Second Part, mejor conocida en México como La Gran Aventura Lego 2. Comenzamos. La Gran Aventura Lego 2 es, evidentemente, la secuela de La Gran Aventura Lego, película que fue estrenada en 2014 y que fue un éxito sorpresivo, no solo por ser de Lego, sino porque el humor de la cinta, los personajes y el argumento eran sumamente interesantes, divertidos y muy bien logrados. Lo que quiero decir es que la película no se dedicó simplemente a darle publicidad a los juguetes de Lego, sino que lo hizo de una manera magistral, esto gracias a la excelente dirección de Phil Lord y Christopher Miller, quienes se han dedicado a hacer películas de comedia y de este tipo. Lógicamente una secuela no iba a ser desaprovechada viendo el éxito de la primera parte. Y fue así que poco tiempo después se anunció la cinta con un estreno inicial programado para mayo del 2018, la cual sería dirigida por Rob Shride reemplazando a Lord y Miller, quienes volverían pero como guionistas. Lamentablemente, en febrero del 2017 se anunció que Shride sería reemplazado por Cuestiones Creativas, con Mike Mitchell tomando su lugar. Ahora, después de tantos años de espera la secuela ha llegado, pero ¿valió la pena esperar tanto tiempo? Pues vamos parte por parte. La película comienza justo donde termina la primera, es decir, cuando el padre le dice a su hijo que también su hermana tendrá permiso de bajar a jugar con los Legos y es entonces cuando llegan los Legos del planeta Duplon, acabando así la primera cinta. Como dije, esta cinta comienza justo ahí, cuando los Legos del planeta Duplon comienzan a destruir la ciudad sin que los maestros constructores puedan hacer algo para detenerlos. Los ataques de estos seres continuaron por cinco años, devastando la ciudad por completo y al parecer para siempre, ya que como se vio en el trailer, los habitantes de dicha ciudad, ahora renombrada como Apocalisburgo, se volvieron rudos, con la notable y obvia excepción de Emmet, quien sigue siendo el más alegre y optimista, para desgusto de Lucy alias Estilo Libre. Un día, Emmet le cuenta a Lucy que soñó con el arma Majedón, que es básicamente el apocalipsis para los Legos, donde son almacenados por toda la eternidad. Aunque al inicio no le toman importancia, poco después aparece una nave extraña, cuya piloto secuestra a Lucy, Batman, Barba Metallica, Unikitty y Benny, por lo que Emmet se da a la tarea de rescatarlos, conociendo poco después a Rex Dangervest, quien lo ayudará en su cometido. La verdad es que sí se nota una diferencia abismal entre el estilo de Phil Lord y Christopher Miller y el estilo de Mike Mitchell, y es que en la primera cinta realmente se siente una gran creatividad, de parte de los directores, se nota que disfrutaron realizar la cinta y se divirtieron con ello. Sin embargo, en esta ocasión se siente como si Mike Mitchell se hubiera dedicado simplemente a dirigir y seguir el guión y nada más. Realmente no se siente ese espíritu de irreverencia que definió la primera entrega hasta ya bien entrada la cinta, es decir, después del primer acto. Y es que este primer acto es bastante rápido y frenético, pero al mismo tiempo es un poco aburrido y simplemente no te engancha. Es decir, lo ves y es como, ajá, ¿y luego? Y no, no tiene nada que ver que sea una película infantil. La primera película de Lego también lo era y sin embargo no tenía un primer acto tan soso. Y lo mismo se puede decir de otras cintas como Spider-Man Into the Spider-Verse que no empiezan tan mal. Afortunadamente la cinta se compone y es a partir de ahí que retoma ese espíritu de la primera cinta, con chistes bien planteados, una historia sumamente divertida y un desarrollo interesante, así como un plot twist realmente sorpresivo. Los personajes siguen siendo sumamente divertidos, aunque de la primera cinta solamente Emmett, Lucy y Batman conservan su protagonismo. Y es que la cinta se enfoca más en los nuevos personajes como Rex Dangerbest, la reina hace lo que quiera hacer o algo así se llamaba, y la general Mayhem, personajes que son muy bien planteados y divertidos. Y en el caso de Rex Dangerbest me parece que es el mejor personaje de la cinta. Aunque la reina es medio desesperante a veces, ya que es la causa de muchos de los números musicales de la cinta, los cuales pues son como cualquier número musical en cualquier película animada, un poco tediosos, pero están muy bien hechos y las letras son geniales. La animación es simplemente excelente, las figuras se mueven con mucha naturalidad y ahora adoptan nuevas posiciones. Todo es muy fluido y colorido, sobre todo tomando en cuenta que a veces hay una cantidad inmensa de elementos en pantalla. Desafortunadamente en esta ocasión no veremos tantos mundos como en la primera parte. Sin embargo, los pocos que vemos son bastante coloridos y con ambientaciones y personajes bastante extravagantes, por lo que en ese aspecto no quedarás decepcionado. Si algo falló en esta cinta, además del primer acto, es que los gags que se usaron en la primera cinta aquí son reutilizados y sobreexplotados, tales como las naves viajando e incluso la inocencia de Emmett en el primer acto, la cual está súper exagerada incluso para los estándares de esta clase de películas. En conclusión, Lego Movie 2 es una película animada bastante entretenida y muy buena. Sin embargo, le falta algo que la haga diferente e innovadora con respecto a la cinta pasada. Y es que sí, estoy bastante seguro de que el cambio de dirección tuvo que ver con esto. Y aunque suene feo, creo que si la película al final funcionó fue por la intervención de Lordy Miller. Mike Mitchell simplemente no pudo con este trabajo. Claro, los más pequeños la van a disfrutar muchísimo y amarán a los nuevos personajes, pero lo cierto es que si eres mayor probablemente no te diviertas mucho con los primeros minutos. Y no, no tiene nada que ver con la edad, sino con la calidad de la cinta. Al final esto no tiene mucha importancia, digo, al final de cuentas, las películas de Lego son un simple product placement para vender más juguetes, pero la forma en que lo hacen sí importa. Y Lego Movie 2 no resalta de ninguna manera, si acaso, por el mensaje que da. Sí, como dije, es muy divertida, pero realmente no aporta nada a diferencia de la primera película. Y este fue el video de hoy. Si te gustó, te encargo que le des like, lo compartas y te suscribas. Déjame en los comentarios qué te pareció el video, eso me ayudaría muchísimo. No olvides suscribirte al canal secundario ni seguirnos en nuestras redes sociales. Te dejo en la descripción los links para que vayas y nos sigas. Este fue el Taco Geek. Hasta la próxima. Chau.